Sin embargo, cuando todo parece en equilibrio, la noche quiere ganar su espacio, y lo hace, con su grandeza, intento ocultar la luz. La noche quiere ganar su espacio, y lo hace, con su grandeza, intento ocultar la luz. La noche quiere ganar su espacio, y lo hace, con su grandeza, intento ocultar la luz. La noche quiere ganar su espacio, y lo hace, con su grandeza, intento ocultar la luz. La noche quiere ganar su espacio, y lo hace, con su grandeza, intento ocultar la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.